Muchos famosos tienen su propia forma de pensar y opinar sobre diversos temas. A la hora de responder en entrevistas son claros, pero hay respuestas que han llegado a generar una gran polémica en el mundo homosexual y el rechazo de muchos seguidores. Cindy Mejía, la que fue Miss Perú en 2012, aseguró que ella no tendría un hijo gay, ya que esas cosas se dan cuando falta el padre, cuando sufre una violación, cuando esa persona vive solo con la madre y las hermanas y empieza el amaneramiento. Y que su solución para que esto no ocurra será entregarlos a Dios por completo. Guido Varilla, presidente del grupo de alimentos que lleva su apellido, tuvo un desafortunado comentario en el que aseguraba que no hará publicidad con homosexuales porque defienden la familia tradicional y que si los gays no están de acuerdo, siempre pueden comer pasta de otra marca. Aram MP3, candidato de Armenia para Eurovisión en 2014, aseguró que no veía normal ni adecuado el look de Conchita Bust y que esperaba que en Copenhague se le aclarasen las ideas. A su vez, también explicó que cada vez que atraviesa con el coche zonas frecuentadas por homosexuales, acelera para evitarlas y que durante el concurso intentaría aguantar lo que pudiese. Antonio Casano, el jugador de la selección de fútbol de Italia, respondió a un periodista sobre la posibilidad de que hubiese jugadores homosexuales en el equipo diciendo que esperaba que no hubiese ninguno en la selección nacional. Kirk Cameron, reconocido por su papel en la mítica serie de televisión Los Problemas Crecen, es padre de seis hijos y cabecilla de la secta ultra religiosa The Way of the Master. En un programa de la CNN aseguró que la homosexualidad es antinatural, perjudicial y destruye los principios de la civilización. Y que si alguno de sus hijos fuese gay, tendría que velar por lo que es correcto para él o ella y no por su felicidad. El futbolista internacional, Ivan Rakitic, en una entrevista en Offside Magazine en 2012, aclaró, Yulia Volkova, integrante del dúo musical Tattoo y la que fue todo un icono para el mundo LGTB, se descubrió como homófoba en la versión rusa del programa El Juego de Tu Vida. Cuando le preguntaron si la cantante rechazaría a su hijo si fuera gay, Yulia asintió de forma tajante porque cree que un hombre tiene que ser un hombre de verdad y que Dios creó a los hombres para la procreación. Los Chunguitos José, uno de los integrantes del conocido grupo musical, aseguró en Gran Hermano VIP de 2015 que a nadie en este planeta le gustaría tener un hijo maricón y que preferiría un hijo deforme o con una enfermedad antes que maricón. Para finalizar, dejaron claro que ser homosexual es delito en las leyes gaitanas. 50 Cent, tras tener un roce con el bloguero Pérez Hilton, el rapero estadounidense dejó caer en Twitter que si eres un hombre y tienes más de 25 años y no comes... ¿Pussies? ¡Suicídate de una puta vez! El mundo será un sitio mejor. Y por último, Vladimir Putin, que aseguró que Rusia necesita limpiarse de homosexualidad si quiere aumentar su tasa de natalidad. De esta forma, advirtió que el crecimiento de la población es vital para el desarrollo de Rusia y que todo lo que se interponga en ese camino debe ser eliminado. El muy hijo de Putin.